¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que habla de un buen trabajo en ataque, pero ciertas falencias en defensa, sobre todo del lado izquierdo del ataque dominicano, donde Mirabal particularmente nos hacía un despelote importante. Sí, la verdad que este jugador hizo tanto jugando de extremo como de lateral, muy buena tarea. En algún momento decíamos desde la tribuna si no había sido el jugador del partido. La verdad que le costó a la Argentina tomarle el ritmo. Bien, en el descanso obviamente Dadi pudo corregir esto. Ya en la segunda etapa la defensa volvió a ser la defensa la que nos tiene acostumbrado Argentina, mandando para atrás al equipo dominicano, forzando una enorme cantidad de errores de manejo, con faltas de ataque, con pasos, con pelotas que se iban por un lateral. Argentina empezó a generar otro partido. La fluidez a la que nos tiene acostumbrado en un partido que después se rompió y se pudo cerrar a través del contraataque con Pizarro como punta fundamental. Sí, Argentina aprovechó muy bien estos errores que vos decías, errores de manejo, muchas faltas en ataque, básicamente por la presión que ejerció Argentina sobre los dos principales hombres de República Dominicana. Y bueno, eso hizo que el juego no fuera fluido. Bien, así estamos entonces con Argentina clasificado para encontrarse con Chile dentro de 48 horas. Estarán jugando Dominicana frente a Brasil, de allí saldrán los dos equipos que van a dirimir estos Juegos Panamericanos de Guadalajara. Por lo pronto, hay que hablar un poco más de Argentina y hay que ponernos al día con respecto al parte médico. ¿Cómo están los gladiadores? Y otro aspecto muy interesante que hablábamos con el Doc Carlos Marino, con la gentileza que caracteriza siempre a nuestro cuerpo técnico. ¿Cuánto ha afectado, si es que afectó, el tema de la altura? Bueno, un buen amigo integrante del cuerpo técnico con el que siempre hablamos por teléfono. Hoy es nuestro primer mano a mano en el Doc Carlos Marino. Un gustazo, gracias por acercarte hasta acá, Carlos. Un gusto es mío. Saludos a todos. Bueno, estamos bien, en general estamos bien. Hay mucho trabajo, eso sí, pero estamos bien. Bueno, empecemos por develar esta historia de la altura. El mito de la altura. ¿Incidió? ¿No incidió? ¿Está superado? Mirá, no es una altura importante. Los 1700 o 1600 metros no son importantes. Vienen apareciendo algunos síntomas a la semana. Bien, ahora de cansancio, quizás algún grado de abogotamiento, de dolor de cabeza. Todavía no hemos tenido cosas importantes. No, no, todavía no. O sea que no es inmediato, porque a ver, estamos más o menos hace la misma cantidad de días y uno nota esa sensación de decaimiento o subir la escalera del subte y queda fundido. Sí, si uno entra a hacer un ejercicio intenso, es probable que sienta las diferencias respecto de la nueva altura. Pero en este momento el equipo está bien, no está sintiendo síntomas importantes. Quizás en estos días haya alguno que otro caso, pero te diría que no nos trae problemas en este momento. Pero meter un pique. Nosotros tenemos los ligeritos que salen volando de contraataque. ¿Eso no te ahoga? En principio si es un solo pique, no. Pero si es dos o tres o cuatro piques, el jugador lo va a sentir, sí. Bien, o sea que no es un aspecto como para que tomarlo con relevancia de cara a lo que viene tampoco. Hoy no nos preocupa. Hoy no nos preocupa. Bueno, ¿cómo estamos? Porque llegamos con algunos medios, quizás no al 100%. Y hemos heredado de Europa algunas lesiones. En el caso de Vidal, con una distensión muscular del isquiotibial. En el caso de Diego Simonet, que también tenía una lesión crónica. Bueno, en lo agudo fue el tanoplati con una enterocolitis. Y Juan P. Fernández, que estaba con un tema lumbar, también heredado desde Europa. Así que todo esto hace que nosotros tengamos un gran volumen de trabajo. Pero estamos poniendo a los chicos en cancha. Progresivamente están jugando cada vez más. Hoy Diego trabajó sus 20 minutos el partido pasado también. Hoy Vidal lo hizo casi todo el partido. El Tano jugó muy extendido. Así que progresivamente, porque esto es así, el trabajo técnico es un trabajo progresivo. No podemos poner de un día para otro a todos los minutos en cancha a un jugador que está con una lesión crónica. Pero estoy tranquilo, estamos tranquilos. Como pedía Dady, era llegar a esta instancia, donde ahora sí es a Carlos Cruz, con todo el plan D a la disposición. Sí, sí, sí. Esto era la sugerencia de Dady. Hoy estamos en condiciones de que semifinal y final se puedan jugar al 100%. Muchas gracias, Doc. A vos. El Doc, Carlos Marino, con la claridad de conceptos que lo caracteriza. Y otro aspecto importante, qué va a ser de la vida de nuestros muchachos y de nuestras chicas en las próximas horas. Dejan la Villa Panamericana para ganar en concentración y se van a un hotel. De esto y de otros aspectos charlamos con Carlos Melillo, el jefe de la delegación argentina. Sí, hoy a la mañana ya con las chicas nos instalamos en el hotel, almorzamos en el hotel. Tenemos un micro propio que nos lleva a todos lados, un micro para los varones, un micro para las mujeres. Evidentemente algo está cambiando en el deporte. El apoyo que recibió la del ENAR nos permite cosas que tiempo atrás, vos bien sabés, las falencias económicas que teníamos. Pero con esto estamos dando un paso adelante y estamos dando una preparación que hasta ahora no hemos tenido. Para vos en lo personal un orgullo de estar a cargo de esta delegación que viene a pelear tan arriba, ¿no? Para mí es decir que me hayan designado jefe de equipo a cargo de las dos delegaciones con dos puntales, Nebuloni con los hombres, Alfredo Pontecorvo con las mujeres, es todo un orgullo. Y la verdad que estamos trabajando bien en equipo, tanto los dirigentes como el cuerpo técnico, como los jugadores. Y bueno, ahora estamos todos comprometidos y cruzando los dedos y esperando que paso a paso podamos llegar al último peldaño que merecemos hace años que lo estamos buscando y creo que lo merecemos. Gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a vos, siempre con el apoyo para el Humboldt argentino y bueno, esperemos poder hacer un programa hablando del oro. Ahí estamos entonces, completando este informe, Teo. Estamos bien, estamos tranquilos, como diría Daddy, la palabra de Gallardo de toda la vida es tranquilo. Así estamos llegando a esta fase final, Brasil llega muy bien también, ya lo hemos destacado en otro informe, ha hecho una primera fase impecable, así que está todo dado, al fin y al cabo se cumplieron todos los pronósticos, será Argentina-Chile, será Brasil-Dominicana los que jueguen dentro de 48 horas. Sí, yo digo, estoy como Daddy, estoy tranquilo, el grupo fue creciendo, físicamente creo que estamos muy bien, el Doc ya daba el parte médico recién de cómo todos los jugadores que venían con algún problema se ha ido solucionando y a esperar los partidos por los puntos, por las cosas que valen. Mañana será el turno de las chicas que van a tener su duelo de semifinales, pero esa es otra historia. Aquí está Humboldt de primera para acompañarte y llevarte esta info que va como complemento de lo que seguramente vos estás viviendo a través de la pantalla de TIC Sports. Muchas gracias, hasta mañana.